Hola gente de la comunidad, hoy vamos a intentar liberar un teléfono marca Alcatel, el modelo es el U304AA. Vamos a intentar liberarlo haciéndolo de forma gratuita a través de la aplicación. Los requisitos son los siguientes, es primeramente conectarnos a una red wifi, yo como ven yo ya lo estoy, y también su teléfono, este teléfono proviene del extranjero, este teléfono viene de la compañía AT&T. Y tenemos que utilizar la aplicación, la cual vamos a ubicar hasta la parte de abajo. Aquí está, se llama Device Unlock. Vamos a entrar a esta aplicación. Tienen que estar conectados a una red wifi. El teléfono, les decía, debe de cubrir también ciertos requisitos, entre ellos es que no debe de tener ningún reporte en Estados Unidos y tampoco no debe de estar bajo contrato, ni tampoco tener ninguna deuda sobre el teléfono. Bueno, vamos a intentarlo. Si les funciona a ustedes, qué bien. Se conectan a la red. Abrimos la aplicación y le damos aquí en Aceptar. Le damos los permisos. Y aquí, si su teléfono es elegible para este... Ahora sí, esta liberación, le damos aquí en Unlock. Está conectando con el servidor. Como ven, el desbloqueo ha sido fallado o fallido. Entonces, aquí todavía el teléfono no es elegible para poderse liberar de forma gratuita. Bueno, gente, si les fue de utilidad, esperemos a ustedes si les haya funcionado. Intentarlo no está por demás. Bueno, gente, nos vemos y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!